Christina Haack, una estrella del reality de AGTV e inversora inmobiliaria estadounidense, ha tenido varios noviazgos, compromisos y matrimonios a lo largo de los años. Sigue mirando para conocer el historial de SIDAS de Christina Haack. Christina Haack era la esposa del coprotagonista de Rescatando Propiedades, Tarek El Musa. Ellos se conocieron en el 2005, mientras trabajaban juntos en el sector inmobiliario. Cuando El Musa terminó una relación anterior, las cosas se movieron rápidamente. Haack dijo a Good Housekeeping que se mudaron juntos el día que empezaron a salir oficialmente en octubre del 2006. Se casaron en el 2009 y dieron la bienvenida a su hija Taylor en el 2010. Tras la crisis financiera del 2008, pasaron por momentos difíciles. Su gran oportunidad vino cuando audicionaron para un programa de venta de casas. La cinta llamó la atención de AGTV y en el 2013, Rescatando Propiedades, se convirtió en un éxito. Los espectadores disfrutaban las transformaciones de las casas y la historia de la pareja. Hubo triunfos, pero también reveses personales. El diagnóstico de cáncer de El Musa después que una enfermera espectadora se pusiera en contacto con él por un bulto que le había notado en el cuello. Su lucha por concebir a su segundo hijo a través de FIB y su impactante separación en el 2016 tras un incidente con una pistola calificado como un malentendido. A pesar de su divorcio de El Musa y de los ocasionales altibajos, Hack sigue trabajando con su ex, rescatando propiedades y participando ambos en la crianza de sus dos hijos. Poco después que la noticia de la separación llegara a los titulares, Hack salió con Gary Anderson, un contratista que trabajó para ella y su ex. De hecho, según The Hollywood Gossip, Anderson estaba en la casa de El Musa el día que la policía respondió a la llamada de Hack al 911, la cual hizo después de que El Musa cogiera una pistola y saliera a pasear. Anderson fue testigo del incidente y le dijo a Hack que llamara al 911. En enero del 2017, InTouch compartió las primeras fotos de Hack y Anderson, quienes fueron vistos dando un paseo cerca de la casa de Anderson en Yorba Linda, California. Una fuente que fue testigo de la expareja dijo, Parecían tan relajados y cómodos juntos, totalmente sincronizados. Christina le miraba con adoración. Estaba radiante. Aunque Anderson proporcionó un hombro en el que apoyarse tras su separación, esta relación no estaba destinada a durar. Us Weekly informó que el romance se esfumó en febrero del 2017, en gran parte debido a demasiadas presiones externas. En marzo del 2017, poco después de su separación de Gary Anderson, se rumoreó que Christina Hack estaba saliendo con el jugador de NHL, Nate Thompson, exjugador de los Anaheim Ducks que actualmente juega en los Philadelphia Flyers. Una fuente dijo a ET en ese momento, Christina y Nate han tenido un par de citas juntos. Todavía es muy nuevo y están viendo hacia dónde va. Al final, la cosa no llegó muy lejos. En abril, ET confirmó que ambos ya no se veían. Una fuente dijo al medio que no pasó nada dramático y que los dos eran súper casuales desde el principio. Además, la fuente dijo que los horarios se interpusieron y que siguieron siendo amigos. En junio del 2017, según ET, Christina Hack volvió con Duke Spadding, con el que salió antes de El Musa. Apenas un mes después, las cosas eran serias. Una fuente señaló a ET que Hack presentó a sus hijos Taylor y Braden a Spadding, quien era un exitoso propietario de un concesionario de coches. Estos, a su vez, conocieron a los seis hijos de él. Sin embargo, en octubre de ese año, los dos pusieron fin a su relación por una razón dramática. Una fuente dijo a InTouch que Hack terminó la relación cuando descubrió que él consumía drogas y lo convenció de que volviera a rehabilitación. La fuente dijo, Christina es el tipo de persona que ve el mejor lado de los demás. Y así fue con Doug. Preocuparse por alguien no salva a alguien, y Christina lo sabe. Ella solo quería ayudarle. Una segunda fuente dijo a InTouch que Spadding supuestamente estaba engañando a la estrella de AGTV con una ex-novia. Esta fuente afirmó que Christina vio mensajes de texto en el teléfono de Spadding entre él y su ex. La siguiente relación de Christina Hack fue con Ant Anstead, el presentador británico del programa Joyas Sobre Ruedas. Us Weekly confirmó su relación en enero del 2018, aunque Hack reveló en un post de Instagram, ahora borrado, que habían empezado a verse en octubre del 2017. Las cosas se movieron rápidamente para la pareja. En diciembre del 2018 se celebró una boda sorpresa en el patio trasero de su casa del sur de California. Todo esto lo compartieron en la serie de AGTV en solitario de Hack, Christina en la playa. Un mes después cambió su apellido en Instagram, y en marzo del 2019 anunció que estaba embarazada, lo que hizo que la familia fuera mixta. Además de los dos hijos de Hack, Anstead tiene dos hijos de su anterior matrimonio. En septiembre del 2019 nació Hudson London Anstead y todo parecía ir bien. Fue un shock para muchos cuando la pareja reveló su separación en septiembre del 2020. Una fuente compartió con People que la pareja comenzó a tener problemas después del nacimiento del bebé y que, a pesar de las apariencias, la estrella de Christina en la playa se sentía sola e infeliz. Poco después de su separación, Anstead reveló en Instagram que la separación no fue idea suya. En junio del 2021, su divorcio estaba finalizado. Tras su separación de Anstead, Christina Hack volvió a su nombre de soltera y no parecía interesada en tener citas. Pero en julio del 2021, Hack logró seguir adelante con Joshua Hall, un agente inmobiliario que vive en Austin, Texas. Como señala Us Weekly, comenzaron a salir en april del 2021. Ellos se conocían hacía años. En agosto, quedó claro a través de una foto de Instagram que el nuevo hombre de Hack ya había conocido a sus hijos y, en septiembre, ella confirmó su compromiso. Reflexionando sobre su pasado y su presente, dijo, Algunos tienen la suerte de conseguir el paraíso a la primera, pero nadie debe avergonzarse de que las cosas no funcionen. Nadie sabe lo que hay detrás de una puerta cerrada. Esta mujer mamá sigue teniendo la suerte de que este hombre me elija. Hack ha tenido que luchar contra los haters, que consideran que se precipitó con Hall. Sin embargo, la estrella se mantiene firme. Ella explicó en otro post, Conocí a Josh cuando no estaba en un estado de miedo o de estrés. Cuando nos conocimos en primavera, la sincronía nos golpeó tan fuerte y rápido que fue imposible de ignorar. Por ello, al principio mantuvo su relación con Hall, quien no tiene redes sociales de forma más privada. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas de reality shows vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.